Niños locos, Hopi, Razer para el Guasón, Cilantro para el Bocho, Gasparín, siempre con el crito, crito de guerra. Niños, niños, locos, 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 ¡ah! Fantasia Latina. Saludos a la gente de Azumiatla, Puebla. A mi compadre Ernesto, si alones, si alonas, ¡ay wey! Para saludar, de barrio, soy en el barrio Moliné. Ya soy yo, Fantasia Latina, desde el cielo los apoyarés, ¡ay wey! Para el famoso Morris, y toda la banda locos, ¡crazy! ¡Crazy, crazy, crazy! Fantasia Latina. Vamos avanzando, sí señor, qué chingón esa noche. Estamos entregando música perrona, música para ustedes. Vamos a chutarnos una de las rolas perronas mamalonas, para seguir saludando a toda la banda de Azumiatla, Puebla. Mi compadre es el famoso Morris, mi compadre Ernesto Escalona, sí señor. A toda la banda que hoy, que hoy nos está sintonizando, sí señor. Vamos a bailar una rola chingona, para mi compadre el famoso Crazy Plus. ¡Qué crazy! Plus, 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 ¡ya! La banda que hace los éxitos, ahora con el fantástico de los sonidos en Puebla. ¡Vamos! Vamos a bailar a la cumbia con Huepa. Huepa, huepa, huepa. ¡Sabor! De mar en mar, de catina en catina, maldita raza loca, loca raza, raza loca, donde quieras en la rifa. Desde San Andrés a su vientre a Puebla, de Campara, el Morricer, ¿qué? Famoso Lenny, ese, ya saben, que hay fan de Chile. Y toda la maldita raza loca, loca, raza, raza loca. ¡Como dice! Banda va muerto, yo la daba de parranda. Ese morrí representando a toda la banda. Crazy, 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 cha Matiparazos Respeten, niñitos Quita la rola Pa' toda la maldita raza loca Esos locos Locos, locos, locos Crazy, crazy, locos, locos, crazy, cha Escuadrotes San Andrés es un miadla Matiparazos para mis hecados Simón S Llórale Viva mi raza loca Escuadrón de César Venga para ese plumas Coffee, chaca, el chato, el tacho, el toro, el crony Venga para quién, Smokey, el chini Todos San Andrés Todos San Andrés a su fiesta Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Ya Ya Como dice En mi mano En mi mano, mi placazo, mi oreja Un arete Si eres loco, mi padre Si eres loco, gracias a la muerte Venga para el borrisel Le dice el que hay fan Venga para el de azar El bar Siempre con quién Fantasía latina Y nosotros somos raza loca Loca loca, 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 loca 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 es crazy Por naturaleza Venga para el borrisel La adora y el letiza Paposo que hay fan El de azar Siempre con quién Fantasía latina Ella dice Me critican Por fumar mota Y yo me la paso Viviendo mi vida Loca, loco Chona Hace horas Sí Morri, locos, crazy Desde San Andrés A su mi atla Para el mundo Fantasía latina Locos, crazy A su mi atla De cuatro de raza loca Saludos para toda La flota Morri, Spocky La raza loca, 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 loca Maldita raza loca Maldita raza loca Ya Respeten Mi voz Fantasía latina Que chidas rola Usted cante Una voz de los suyos Fantasía latina Es el mejor del momento Say we Pal famoso Morri San Andrés A su mi atla Fatima Trashu Fatima Trashu Meijado Fantasía latina Súbelo botito Al grito de guerra Que llegó papá Charlie Saigwe Llegó el famoso Aquel Reyes Reyes, Reyes, Reyes Reyes, Reyes A toda la organización Y cantadores de la cumbia Llegó mi compadre Aquel Reyes Fantasía latina Fantasía latina Como dicen Cerveza Corona Cerveza Victoria Que se los grabe en su memoria Estos somos nosotros Encantadores de la cumbia Seguimos haciendo historia Malfaboccio Malfaboccio Acal Reyes Reyes, Reyes, Reyes Reyes, Reyes Publicidad de José Padón El sonido de dicción Publicidad temporal Pollo Pérez Y todos los que faltaron Todos, 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 todos Todos los que faltaron Chica Fatima Trashu Meijados Pa' todos mis heijados Soy Fantasía latina Chulo reggaete bonito Dice De Guerreros Chomos Una organización Representamos a la organización En esta hora es la cumbia De, 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 de la cumbia 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 Sabor Ya nos reportamos Pa' el famoso Ángel Aker Reyes Publicidades José Manuel Publicidad de Moral Sonido de Dicción Publicidad de Gashver Ese Pato Gallardo La famosa Chaparrita Gallardo Y todos los que me hicieron falta Fátima Trashu Ese Crazy Plus y sus éxitos Órale ese Que se escuche chicos Vamos 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 con mi compadre famoso Crazy Plus Y al grito de guerra Crazy, 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 Crazy Plus, 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 Plus Amor Maldito Crazy Plus El que hace los éxitos hoy Sonido Fantasía Latina Siempre el grito de guerra Llegaron los más conocidos y famosos organizadores encantadores de la cumbia Y mis encantadoras de la cumbia, Fátima Tracho Fantasía Latina Fantasía Latina Venga para aquí Siempre el grito de guerra Favoso Reyes, 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 Reyes Aker Reyes La tierra del milagro Fátima Tracho Fantasía Latina Fantasía Latina Adiós le pedí un jardín Y me mandó un bosque Le pedí un bosque Y le pedí una razón para vivir Y me dio tu nombre Aymari Arias Te amo con mucho Amor, amor, amor El famoso Fantasía Latina Para todos los niños locos Atranacos Soclar Coffee Razer, Guasón, Cilantro Bocho Gaspari Siempre con el grito de guerra Y el famoso huevo Siempre con quien Fantasía Latina Y sabe que él llegó Llegó todo el barrio Loco, loco, loco Todo el maldito escuadrón Todo el escuadrón Siempre el más cabrón Respecetado Jamás igualado Toda la raza loca Del puritito corazón La tosos Mickey Raider, el poco El gaspe, chaval Y todos los que me hicieron falta Para el famoso macizo Póngale su respeto Niñitos a Todos mis fatí Aijados Sonido Fantasía Latina Le pedí a Dios Que bendiga mi camino Por cantar con mi Maldita raza loca En mi destino Pura escuadrón Aza loca Micro Raider El gaso El tun tun La tosos El tuni El tunqui Chaval Grafitero Wipo Moco Y el famoso Scrappy Y toda la banda Raza loca Se dede Se llama Martinsito Y FTP Fátima De Alzo Fantasia Latina Tema 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 Gracias por ver el video